Compartimos con Pato Levi unos momentos durante el bazar que realizó con las pertenencias de su mamá, Talina Fernández, para recaudar fondos que ayuden a pagar la operación que debe de hacerse tras revelar que tiene problemas del corazón. En entrevista expresó que ha visualizado el panorama de la muerte. Sí, yo me tengo que operar, el corazón no está bien y muchas cosas no están bien, y entonces espero, me va a ayudar para sacar para la operación. Me la tengo que hacer lo más pronto posible. El tiempo está corriendo y estoy en riesgo, mi corazón no está bien, estoy en riesgo y tengo que usar oxígeno y no estoy bien. Y ya me va a hacer chillar, entonces sácate de aquí, diablo panzón. Sin embargo, Pato afirmó que fue broma un comentario que hizo hace un tiempo en el que le decía a su mamá que cuando ella muriera se lo llevara también. Y entonces, ahorita que se muere mi mami, dos meses después me encuentran a mí la enfermedad del corazón y me agotó al cielo y le digo, no chin, jefa, estábamos platicando de cuates, no era en serio, déjame un rato más, ya vámonos juntos todos, ¿no? Era una broma tan sencillo como una broma. Pato espera reunir una cantidad considerable para pagar la operación, pues la casa de Acapulco perteneciente a Talina quedó devastada tras el huracán Otis, lo que le impide ponerla a la venta. Pues mira, teníamos planeado vender una casita chiquita que teníamos en Acapulco, pero el viento se la llevó, pero en Acapulco hay gente que le fue peor. No, pero bueno, nuestra casita que era nuestro salvavidas, o sea, era la casita que podíamos vender para poder subsistir y para poderme operar y para poder pagar deudas. Era una entradita que teníamos porque la rentábamos el fin de semana y la teníamos rentada para Año Nuevo y para Navidades y era una lanita que nos iba a entrar para ayudarnos y pues Dios tiene otros planes. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Ay no, qué tragedia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Oye, ¿les habrán quedado cosas? ¿Continuarán o no más fue ese día? Hay que investigar. Sí, sí, va a seguir vendiendo, pero parece que le fue bien. Qué bueno. Nos cuentan que sí se vendieron cosas, que la gente sí puso interés, que pusieron bonito el stand y que pues sí la gente se acercaba y además él lo vendía con la anécdota, ¿no? Este cenicero era de Talina, lo ponía en tal lugar, era muy fumadora Doña Talina Fernández. Mucho. Sí, pero también lo difícil que debe ser soltar también esta parte, ¿no? O sea, porque no es fácil, hay gente que tarda años incluso hasta para poder manipular las cosas de su ser querido. Claro, entonces, pues qué bueno, Pato, para que te puedas hacer la cirugía, ¿no? Y qué lástima de su casa de Acapulco, cara. Imagínate nada más. Y, por ejemplo, Irma Dorantes, cuando muere Pedro Infante, se tardó 25 años en oír un disco de Pedro Infante. Claro. Y 50 años en poder ver una película. Dios. Así de duro. Pues sí.